9 de la mañana con 7 minutos. Iniciamos una nueva hora en ampliación de noticias. Mabel Huertas, Fernando Carballo y Carlos Villarreal estamos con ustedes. Vamos a conversar ahora con el doctor Eduardo Pachas, abogado del presidente de la República, Pedro Castillo. Doctor Pachas, tenga usted buenos días. Muy buenos días, señor Carlos, señora Mabel, señor periodista, a su disposición y a la orden, lo que crean conveniente. Cómo no. Antes quiero invitarlo a escuchar una afirmación que ha hecho hace minutos nada más el doctor César Nakazaki, abogado de la señora Carelin López. El doctor Nakazaki ha informado que su patrocinado, el presidente de la República, llamó por teléfono en una oportunidad a Carelin López para que ella sirva como una especie de intermediaria y poder conversar con el señor Bruno Pacheco, que al parecer se había alejado, no respondía a las llamadas. Escuchemos, doctor Pachas, por favor, esta parte de la intervención del doctor Nakazaki. La cuarta tengo limitaciones, pero puedo señalar lo siguiente. Efectivamente, hay un momento en que Bruno Pacheco déjale hablar con el presidente porque estaban en desencuentros, en discusiones, y el presidente, tratando de mandarle un mensaje de tranquilidad a Bruno Pacheco, consigue el teléfono de Carelin López y lo llama. Carelin López ha dado el teléfono y le pide que le transmita a Bruno Pacheco un mensaje de tranquilidad que todo se iba a solucionar. Y que no la conoce es imposible porque para el cumpleaños del presidente, que se estaba organizando en un ambiente especial de eventos que tiene Carelin López, los sobrinos que estaban enfrentados a Carelin López, entonces dicen, no, en la casa de ella, en ningún lugar de ella debe haber fiesta, tiene que ser en el Palacio de Gobierno, entonces desde los carneros al palo, los sketch, los números musicales, y en la noche que se ve hasta los cocteles, los lleva Carelin López con el agradecimiento del presidente. Así que... Muy bien, esa era pues la versión que dio hace minutos el doctor César Nakazaki, doctor Pachas. ¿Usted sabía de esta llamada telefónica del presidente a Carelin López? ¿Fue así o el doctor Nakazaki no está en lo cierto? Mire, señor Carlos, ante todo le agradezco la gentileza de poder darme una oportunidad y dar nuestra versión. Los juicios se ganan en las fiscalías y la declaración eficaz es un procedimiento extremadamente secreto, tanto para los fiscales, procuradores y todas las personas, incluyendo los abogados. Y es una obligación de los abogados mantener la reserva. Yo no entiendo cómo una persona que sabe tanto el derecho penal va a los medios de comunicación y comienza a dar versiones que le tenía que haber dado al fiscal, que el fiscal corrobore o descarte esa información. Eso es por un lado. Dos, el día de la fiesta de la hija del presidente, el presidente estaba trabajando. El presidente nunca llegó a la fiesta y nunca estuvo ahí porque tenía una agenda extremadamente recargada, que si no la termina en el día no puede seguir despachando para el día siguiente. Otra cosa es que haya ido o no haya ido a la fiesta y otra cosa es que la señora Carelin López la haya organizado. Y más aún la pregunta es esta, si es que, mejor dicho, la confirmación del doctor Nakazaki es que hubo un contacto telefónico. Mire, esa información, en primer lugar, ya la tiene la fiscalía y que investigue, que levante los secretos telefónicos. Ya el presidente ha sido claro en su mensaje al Congreso y señalando de que caiga quien caiga y que se investigue y que se le dé toda la información a la fiscalía para que pruebe o descarte. El doctor Nakazaki ha dicho que sí ha entregado el teléfono de Carelin López y se ha autorizado el levantamiento del secreto de sus comunicaciones. Pero, doctor, la pregunta es concreta. ¿La llamó o no? Bueno, nosotros estamos señalando que simplemente el señor y la señora están falteando la verdad y que la fiscalía investigue y pruebe o descarte la propia fiscalía esas imposiciones que están señalando. La respuesta es cerrada, es un sí o no. ¿Llamó el presidente a Carelin López? Hasta donde nosotros tenemos conocimiento, él no ha llamado a nadie. Señor Pachas, abogado Pachas, nos está diciendo ahora que la fiscalía debe hacer su trabajo, es decir, investigar. Pero, ¿cómo es compatible esta exhortación que hace a lo que formuló hace pocos días diciendo que la fiscalía está prestándose a un show para promover la vacancia presidencial? ¿Eso es un argumento propio de un abogado defensor como usted? Mire, en primer lugar, la fiscalía es independiente, tiene que tener toda la información y la población tiene que saber lo que realmente ha ocurrido. Este ha sido el mensaje del presidente de la República y darle toda la información a la ciudadanía y toda la información a las autoridades. No se nos ha dado toda la información. Por ejemplo, Zarratea, el presidente prometió en todos los tonos y en varias circunstancias que la lista de las personas que él recibió allá sería hecha pública. Y nada, hasta ahora. Se hallaron mil pretextos para no dar una lista. No es correcto lo que usted menciona, señor periodista. Le voy a explicar por qué. Se presentó el audio, se presentó el video, se dio un link a la prensa y se le dio la información de los videos en concreto donde están todas las personas a la fiscalía y también se le puso un link a todos los periodistas que asistieron a una conferencia de prensa. Por tanto, si usted dice que la lista no se dio, pero se dio un video donde están todas las personas que han llegado, inclusive se abrió el video del 19 de noviembre del 2021. En atención a ello, ahí está la información. Ya lo tiene la fiscalía y ya se le ha dado también a la prensa. Se ha cumplido con eso. Doctor Pachas, ayer se divulgó una información en un medio de comunicación en Willard, si no me equivoco, en el sentido de que usted había tenido conversaciones vía WhatsApp con el señor Bruno Pacheco para tratar de dilatar este proceso de investigación a nivel del Ministerio Público y que tiene que ver obviamente con las declaraciones de testimonios de Caroline López. ¿Podría usted confirmar o no esas conversaciones? Carlos, te agradezco muchísimo esa pregunta y paso a aclarar porque justamente ha salido unos chats en un programa Willard con un título El Binomio de Oro, donde sacan en un lado que yo estoy conversando a través de WhatsApp y vía chat con el señor Bruno Pacheco. Esos WhatsApp son falsificados en todos sus extremos y ya le estoy mandando una carta notarial a esta periodista que ha mandado. Yo, el señor Bruno Pacheco, no tengo contacto, no he conversado con él, no tengo teléfono y acá señala que el lunes él no ha ido justamente porque yo he hablado con él para que no corrobore o descarte las imputaciones de la fiscalía que está haciendo esta señora Caroline en su colaboración eficaz. Eso es completamente falso. Yo con el señor no tengo ningún tipo de contacto, no le he mandado. Y estos WhatsApp en todos sus extremos son falsificados. Yo me someto a la investigación de las autoridades competentes y dejo constancia, al margen de que estoy mandando mi carta notarial y estoy procediendo de acuerdo a ley, en que estos documentos son falsificados. Yo no tengo ningún contacto y niego en todos los extremos, palabra por palabra, la supuesta relación o contacto de este señor Bruno Pacheco. Pero quiero agregar algo más, Carlos, y te agradezco la oportunidad que me has hecho esta pregunta. Esta es la segunda vez que ellos están sacando otro WhatsApp falso también, en el cual yo me aviso comunicado con la señora María Zókovich, persona a quien no conozco en toda mi vida, recién la he visto en televisión, y ella ha dado una pericia donde los documentos son falsificados. Y también que yo me habría comunicado vía WhatsApp con la fiscal de la Nación para hablar del tema de Zarratea. Tampoco esos documentos son auténticos, son completamente falsificados. Ya se les ha presentado, señalando que esos documentos son falsificados, sin pericia alguna, sin ratificar la fuente, sin verificar nada, los están circulando y están simplemente... De acuerdo. Comprendemos entonces que hay una especie de campaña para atribuir WhatsApp falsos. Carlos, ¿querías preguntar algo? Sí, muy concreto, doctor. ¿Qué ha respondido, no sé si hay una respuesta, el presidente de la República al nuevo pedido que le hizo la Comisión de Fiscalización para que los reciba en Palacio de Gobierno? Inicialmente él dijo que iba a hacerlo por escrito. Hay un nuevo pedido que se ha hecho. Según información que hay, el presidente al parecer tendría la intención de recibir a la Comisión. ¿Qué sabe usted, doctor? ¿Nos podría decir si esto es así? Mire, Carlos, acá lo que nosotros tenemos que hacer es actuar de acuerdo al marco jurídico y de acuerdo a la Constitución. En base a ello se le va a dar una respuesta dentro del periodo correspondiente y de acuerdo a ley a la Comisión. Pero sí o no, ¿se va a reunir o no se va a reunir con la Comisión? Tenemos que revisar el marco jurídico, Mabel. En esa línea es que nosotros le vamos a dar la respuesta. Tenga entendido que acá no es cuestión de caprichos, no es cuestión de voluntades, sino lo que dice la Constitución política y dentro del marco jurídico nosotros damos nuestra respuesta. Lo que pasa es que el presidente de la Comisión de Fiscalización ha contado que el presidente el día del Pleno se le acercó y le dijo que sí, los iba a recibir. Es decir, ¿usted sabe algo de eso? Lo que le estoy señalando, Carlos... No, no, de lo que le dijo el presidente al congresista, Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización. No, no tengo esa información, señor Carlos. Muy bien, tomamos nota entonces de lo que nos ha dicho y sobre todo retengo que según usted la lista de los visitantes de Gilón Zarratea sí ha sido entregada a la Fiscalía. El video, el video y todas las personas que llegaron se dio a la Fiscalía... ¿De una noche o de todos los días en los que despachó el presidente ahí? Lo que se le ha dado a la Fiscalía es el 19 de noviembre a todos y también se le está puesto a ustedes. Ahora, el video, el video madre y la fuente, la Fiscalía lo incautó de la Casa de Zarratea. Eso tengo entendido. Muy bien, muchas gracias por sus explicaciones, abogado Pachas, el abogado defensor del presidente Pedro Castillo. Que tenga buenos días. Vamos a hacer una pausa, escuchamos a los anunciantes y regresamos a ampliación de noticias. ¡Gracias!